Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Nexos, este ciclo de entrevistas por la pantalla Unirrio TV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y en el encuentro de hoy nos encontramos con una psicóloga en nuestra ciudad, Florencia Coco, quien va a tener en estos próximos días una experiencia más que interesante y la cual nos estará hablando. Florencia, muchas gracias por llegarte a los estudios Unirrio TV. No, por favor, muchas gracias a ustedes por invitarme, gracias por esta posibilidad de contar un poquito de lo que voy a estar realizando en estos próximos meses. Se trata de un viaje con un determinado objetivo, comentanos cuál va a ser el lugar y cuál va a ser el objetivo en nivel general. Bien, bueno, mañana ya, mañana estoy partiendo para el país de Israel, estoy en Asia, ubicado en Asia. Hace ya un tiempo que en mi corazón está el deseo de poder ir a otro país, salir a nivel transcultural, a compartir un poco de la formación que uno tiene, de lo que uno aprende en su propio lugar de origen, y con las herramientas y la capacitación que uno puede tener desde lo que hace. Claro, claro. Mañana ya estoy saliendo y voy a estar viviendo tres meses específicamente en la ciudad de Jerusalén. Ah, bien, bien. Sí, sí, sí. ¿En qué contexto institucional, en qué marco se realiza este viaje? Bueno, es un viaje como comúnmente muchos le llaman misionero, porque nace a través de una iglesia, en este caso es una iglesia evangélica cristiana, que se llama en Río Cuarto Misión Vida, en Córdoba se llama Cita con la Vida, y entre tantas otras tareas que realizan, como ayudar a las personas aquí, cada uno en su área local, en Río Cuarto, que se han conocido diferentes movimientos que ha habido para ayudar a las personas acá, también se hace a nivel internacional. Claro. Y para llegar a nivel internacional la persona debe pasar una serie de procesos en años de preparación y capacitación, como por ejemplo llegar a otro país, dependiendo del contexto cultural y el idioma, es importante poder capacitarse en eso. En ese sentido, ¿conocés obviamente más de un idioma? ¿Cuáles son? Bueno, depende del lugar en donde me he estado preparando para ir a través de los años. Sí. Hace un tiempo tuve la posibilidad, después no se realizó, de poder llegar a Alemania, que en ese momento no se hizo, entonces comencé mi preparación en el idioma alemán. Después, ahora con esta posibilidad que se abre de poder viajar a Israel, el idioma que se maneja allá es el hebreo. No te voy a decir que lo sé hablar así, no, no, es muy difícil, muy difícil el hebreo, pero tengo la ventaja de que en Jerusalén, donde voy a estar viviendo, hay muchísimos latinos y me voy a mover en lugares donde hay muchos latinos, entonces puedo hablar mi idioma, pero también manejarme con el inglés y por supuesto perfección en el hebreo. El hebreo, ¿y qué tiempo llevó de estudio el hebreo? No, el hebreo lleva toda la vida. Toda la vida. El hebreo lleva toda la vida, pero bueno, hay cuestiones básicas como saludos, al ser una lengua que nace desde la Biblia, desde lo que el judío habla como Torah, es una lengua religiosa, se aprende más que todo desde ese punto, pero es muy diferente a la nuestra porque de hecho el hebreo no tiene letras. Se hace una transliteración para que uno que sí tiene letras lo pueda aprender, pero es símbolo, entonces es medio complicado. ¿Y qué otras etapas de capacitación o de perfeccionamiento? Bueno, siempre cuando me hacen esta pregunta, yo respondo que la vida misma es una capacitación constante. Para salir al campo misionero o al campo transcultural, o en criollo irse a vivir a otro país, cualquier persona que lo haga necesita estar capacitado en todo tipo de cosas, en todo tipo de cosas. No solo una herramienta profesional, una capacitación técnica profesional, sino en todas las áreas de la vida. Conocer sobre cocina, conocer sobre cuidado de niños, conocer sobre todo, pero absolutamente todo. Los arreglos del hogar, todo, porque todo sirve. Porque en un primer momento ya la capacitación es, en realidad no, en un primer momento el choque que uno tiene con el otro no es fácil. No es fácil. De hecho hoy ya me estaba mensajeando con una persona que vive allá y me estaba poniendo al tanto de algunas cosas. Como por ejemplo el saludo. El saludo es algo que allá es de una manera muy diferente. Acá el latino está acostumbrado a saludar con el beso, con el abrazo más afectivo. Allá guarda flor porque te van a dar la mano, porque los hombres no tocan a las mujeres, no se dan beso. En Israel conviven muchas culturas diferentes. Están los árabes, están los cristianos, los judíos, rusos, armenios. Hay diferentes, es un lugar multicultural. Entonces uno tiene que tratar de conocer un poquito de cada uno, para no tomar personal ciertas circunstancias que pueda atravesar. Claro. ¿Qué significa esto de misionar a nivel general? Para quien no esté metido, digamos, en el tema. ¿Cuáles son las bases? ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Qué significa? Bueno, misionar es algo que si bien es conocido desde los tiempos bíblicos, si uno puede agarrar un poquito la Biblia y ver cómo se maneja el Nuevo Testamento. Y también en el Antiguo Testamento podés encontrar diferentes situaciones en donde, por ejemplo, el apóstol Pablo, tan conocido, para muchísimas religiones, él se mueve de un lugar a otro para llevar la palabra de Jesús de diferentes maneras. Pablo estaba capacitado de una forma, pero hoy en día son diferentes las maneras en que uno tiene de hacerlo. Y misionar es esto, poder moverse del lugar en que uno está para poder llevar al otro, no solo la palabra de Jesús, que en este caso sería el objetivo más importante, sino un poco de luz a la vida de otro. Porque en este caso, te cuento, voy a estar dos días a la semana en una organización que se llama Akim Yerushalayim, que trabaja con personas con discapacidad. Y voy a estar misionando igual, pero eso no es específicamente estar hablando de Jesús, pero sí, por ejemplo, poder colaborar desinteresadamente con la vida del otro. Claro, se entiende. Y eso es también. Es un poco unir el trabajo social, la necesidad, con, por supuesto, esta parte espiritual de decir, bueno, yo transmito a Jesús con mi vida. Claro. Aparte, dependiendo del país donde uno vaya, y en este caso en donde voy a estar yo, no es abierto para predicar el Evangelio. No es como lo vemos en Latinoamérica, en Centroamérica, que es mucho más fácil predicar, lo vemos en las calles, es más común ver una iglesia, ver... Bueno, hay países que son muy cerrados y que no es tan fácil, que forman parte de lo que se llama la ventana 1040, en misionología se estudia mucho, y se puede encontrar en cualquier sitio web, en internet, si buscas la ventana 1040, vas a encontrar los países que son cerrados a la predicación del Evangelio, y existen iglesias que son subterráneas, iglesias donde no es fácil. Ya vamos a hablar sobre el contexto, profundizar un poco sobre las referencias previas que tenés sobre Israel, sobre Jerusalén precisamente. Ahora te invitamos a hacer un breve descanso y ya volvemos. Bueno, muchachos. Hacemos la primer pausa aquí en Nexos, ya retornamos con más. Iniciamos el segundo bloque de este Nexos en diálogo con la psicóloga Florencia Coco, quien es de Río Cuarto y estará en estos días en viaje hacia Jerusalén, hablábamos en el primer bloque y ya introducías el tema, ¿cuáles son las referencias previas que tenés de Jerusalén, de Israel, y qué implicancia tienen para el trabajo del misionero este contexto? Bueno, referencias previas. Las referencias previas que uno tiene son las que ve todos los días, la que, claro que me he estado preparando con personas que ya han estado trabajando en el campo, que ya han estado viviendo por algún tiempo en Israel, en Jerusalén específicamente, las referencias que tengo son hermosas, desde todo punto de vista, desde personas cristianas que me han contado de que es una hermosa tierra, hasta personas que han ido de turismo, me han dicho, es una tierra preciosa de la que no te querés volver. Yo tengo que volver, que se queden tranquilos todos, pero vuelvo. Pero en cuanto a, si te referís específicamente a lo que uno ve más en la tele, en las noticias, en lo que sale en la prensa, a veces no es tan así. Hay un conflicto claro que es el árabe-israelí, un conflicto que es territorial y religioso a la vez, es milenario, hace mucho tiempo que está. Hace 68 años Jerusalén pudo independizarse, también de lo que era Palestina, pero hay lo que se llama un estado de guerra constante como, de alguna manera, para tener una referencia como Estados Unidos, Irak, algo que todavía sigue pasando, que quizás en su momento fue mucho más visible, pero hoy en día no se escucha tanto. Bueno, acá también pasa. Es un conflicto permanente que todavía no encuentra un estado de paz. Hay diversos países que se discuten las tierras, como Palestina, Egipto, bueno, el mismo Israel. Y bueno, eso es algo que se vive constantemente, pero es una ciudad muy segura, muy segura. No es eso del riesgo constante de va a explotar una bomba, como uno puede ver en la tele. No, hay países en donde eso sí pasa un poquito más, pero no, hay, de alguna manera, paz en el lugar. Conviven los árabes, conviven los judíos y conviven los cristianos, que es, digamos, los grupos étnicos que más están en Jerusalén. Sí, por ahí es difícil hacerlo, pero si uno podría delimitar el trabajo profesional sobre el resto, ¿qué esperás como de enriquecimiento profesional a la carrera de psicóloga? Uy, bueno, primero que la psicología tiene campos, se ha abierto en estos últimos años, y cuando digo últimos años, hablo de 100 años, no hablo de hace tan poquito, muchísimas ramas, muchísimos ámbitos laborales, ámbitos de trabajo, y el transcultural es uno, al poder trabajar con inmigrantes, con grupos étnicos, con esta rama, digamos, más cultural de la psicología. Me gustaría muchísimo poder crecer en este ámbito, poder aplicar, a ver, por ejemplo, un abogado, las leyes cambian totalmente en un lugar y en otro, entonces tiene que empezar medio como de cero para poder estudiar. Pero la psicología tiene un poquito esto de que si bien cambia en diversos lugares, las perspectivas, las formas, ya desde el vamos lo que estudiamos viene de otros lugares, entonces es un poquito más fácil aplicarlo. Crecer como profesional, pero también como ser humano. Claro. El estar en contacto con el otro nos hace dar cuenta de que no estamos solos, y de que hay personas que tienen necesidades, que sufren en cualquier idioma. Entonces, yo creo que el crecimiento profesional es algo que va a venir anexado al crecimiento y al valor humano que uno le da a las cosas. Y bueno, por supuesto, el crecimiento espiritual también tiene mucho que ver esto. Uno cree, somos personas, somos cuerpo, somos alma, pero también somos espíritu. Y cuando el espíritu se alimenta, todo lo demás está bien. Entonces, en esto tiene que ver también el trabajo misionero. Y el llenarse uno de Jesús, del Espíritu Santo, que es lo que en mi caso también me he venido preparando en estos años para poder transmitir eso. A veces pasa que estoy en algún ámbito, como se le dice, secular, en la calle, en un trabajo, en algún lugar que no tenga que ver con el ámbito religioso, y te dicen, qué cosa rara que tenés, que se te ve distinto. Y es lo que uno considera que es el espíritu que está alimentado por el amor de Jesús, por el amor de Dios. Florencia, te invitamos a hacer la última pausa aquí en este programa de Nexo y ya volvemos con más. Hacemos aquí la última tanda de este Nexo. Ya volvemos con más diálogo con la psicóloga local Florencia Coco. Retornamos con más Nexo en diálogo con la psicóloga Florencia Coco, anticipándonos sobre esta experiencia que va a tener en Israel. Florencia, por todo lo que comentabas al final del segundo bloque, también es una significación especial la tierra de Jerusalén y de todo Israel, ¿verdad? Sí, es una tierra muy especial porque, bueno, es la tierra donde nació Jesús, donde se lleva a cabo prácticamente todo lo que leemos en la Biblia, desde principio a fin, desde la creación hasta el fin de Apocalipsis. Y es muy importante porque es la historia, es como cuando uno escucha sobre el Coliseo, sobre todo lo que... y va al Coliseo. Bueno, así en algún punto es muy especial. Y es también desafiante porque, si bien hay muchísimos cristianos, cuando hablo de cristianos hablo de personas que aceptan a Jesús, que para nosotros es muy común hablar de Jesús. Bueno, en Israel esto no pasa. ¿Viste el dicho este de uno no es profeta en su propia tierra? Bueno, a Jesús más o menos le pasó lo mismo. Entonces, cuando llegás allá, no todos conocen, no todos alguna vez escucharon hablar de quién es Jesús. Y eso es un choque bastante como, a ver, flor de Río Cuarto. Y no, pero, flor, no me comparo con Jesús, pero digo, nací en Río Cuarto, viví en Río Cuarto toda mi vida, estudié acá y no se me reconoce en Río Cuarto, sino como la flor de Israel, por ejemplo. Claro. ¿Se entiende? Es más reconocido en todo el mundo que en su propia tierra. Entonces, eso tiene un valor para mí. Poder entender eso, si querés, después lo charlamos cuando vuelvo, porque es una expectativa muy grande la que tengo. En el judaísmo no se reconoce a Jesús. Para que la gente conozca un poco, el judío cree en lo que se llama la Torah, que son los primeros cinco libros de la Biblia, que son los primeros cinco libros de nuestra Biblia, pero para ellos es su Torah. Y es lo que Moisés le entregó a Jesús en su tiempo. Y nada más. Y hay otros libros más, pero que, bueno, se ha ampliado, se ha ido para otro lado. Y, bueno, es poder entender un poco eso. A mí me genera mucho un desafío poder entenderlo. Y el judaísmo como religión predominante. Predominante, sí, por supuesto. Ahí hay muchísimas ramas de judaísmo. Está el ortodoxo y un poco más el carismático, o más actual, en donde hay leyes que no son tan estrictas como en años. Florencia, nos comentabas que estarás tres meses allí. ¿Tenés algún cronograma tentativo? ¿En qué van a constar las actividades? Ya nos mencionabas que trabajarás con una organización. Sí, voy a estar con esta organización dos días a la semana. También con una familia que tiene un hijo con una discapacidad. Hay muchísima discapacidad en Israel. ¿Por qué? Porque las familias judías tratan de mantener su, no linaje, pero no mezclarse con otras personas para poder seguir manteniendo al judaísmo. Y bueno, entonces hay muchísimos niños huérfanos y con discapacidades. Entonces, vuelvo. Voy a estar con un niño de 15 años que tiene una discapacidad intelectual y física de un niño de 9. Y bueno, es una familia hermosa. Estoy en contacto con ellos desde hace unos meses. Estoy feliz porque casi todas las cosas que voy a hacer llevo un contacto previo. Entonces, no va a ser tan nuevo todo. Y también en una comunidad judía mesiánica que está en Córdoba, también con la que vengo trabajando y formándome en cuanto a tradición y poder entender muchas cosas sobre el judaísmo. Allá se ha hecho un nexo institucional con diferentes personas y con ellos voy a poder estar en Israel visitando familias que tienen también niños que son huérfanos, que tienen casa hogar y también en otras provincias y otros lugares, como se le dice, distritos allá. Hay seis distritos en Israel. Jerusalem es uno de ellos. Y bueno, voy a poder estar visitando los diferentes lugares. Qué bueno eso también. No hay algo, no hay un cronograma fijo. Dos días fijos a la semana en un lugar, dos días fijos en otro. Pero también tener en cuenta que en Jerusalén, desde el viernes que cae el sol hasta el otro día que cae el sol, es lo que se llama Shabbat. Entonces, el día de descanso, el famoso día de descanso que nosotros lo tomamos el domingo para ir a la iglesia. Bueno, ellos lo hacen desde el viernes hasta el sábado y ese día allá sí que no se hace absolutamente nada. Nada, no abren los negocios, nada. Así que si uno abre la ventana de su casa, no va a encontrar nada en movimiento. Así que bueno, tener en cuenta también eso dentro del cronograma porque si me quiero tomar un colectivo, no me lo voy a poder tomar. Y el propio trabajo también hace que uno no pueda cerrar un cronograma fijo. Así que bueno, ese es un poco el cronograma descontracturado que va a haber allá. Claro, está muy bien. Y a futuro hay otros viajes previstos con las mismas características o es muy pronto pensarlo. Mirá, me han hecho esa misma pregunta de ahí. ¿Qué pasa si surge la posibilidad de quedarte? Hay muchas puertas laborales abiertas en Israel para poder quedarse. Contactos para poder quedarme. Las profesiones en cualquier lado del mundo existen. Eso, poder animar, estamos en el programa de la universidad y poder animar a todas las personas que están estudiando a que no se queden, a que no, si la salida laboral no sirve. No, hay salida laboral en todo el mundo. Si uno se toma el tiempo, la molestia de investigar un poco más, de salir un poco más, de ver las necesidades que hay, hay puertas abiertas en todo el mundo. A esto respondo de volver. Sí. Hoy en día el plan es poder estar los tres meses y volver porque también vivo en Córdoba, no vivo en Río Cuarto, sino en la ciudad de Córdoba capital. Y allí estoy desarrollando mis tareas como docente, el consultorio. Estoy estudiando para poder seguir especializándome. Y bueno, creo que el orden en las cosas es prioritario siempre porque el orden, como decimos en la iglesia, trae bendición. Y uno lo puede ver. Cuando uno está desordenado, así sea en su habitación, está todo desordenado. Siempre digo que, esto es más como psicóloga, cuando hay un desorden externo, algún desorden interno hay. Entonces, está bueno poder ser ordenado en todos los ámbitos de la vida y eso nos va a llevar a seguir creciendo. Florencia, te agradecemos mucho la visita aquí a los estudios de Mi Río TV y estaremos al tanto de tu estadía allá y también del regreso para que nos cuente las experiencias una vez habiendo transcurrido ese tiempo allí. Así que muchas gracias. Con gusto, muchas gracias por invitarme. Y bueno, a la vuelta les cuento. Éxitos en el viaje y muchas gracias. Así llegamos al final de este nexo en diálogo con la psicóloga Florencia Coco, que como nos comentaba, estará tres meses en Israel y a la vuelta aguardaremos también su testimonio. Muchas gracias a todos. Continúen con la programación de Unirío TV, recordando que por las mañanas, 11 de la mañana, el MAGA sin pantalla libre y también el noticiero universitario a las 19 y 30. Muchas gracias y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.